Muy buenas noches, bienvenidos a los reporteros en este día en el que celebramos el aniversario de la Constitución Española. La Carta Magna garantiza los derechos de todos los españoles y de cualquier persona que viva y trabaje en nuestro país, sea cual sea su procedencia. Sin embargo, a día de hoy, sobre la población inmigrante pesan bulos y rumores cargados de prejuicios. La generalización, a veces malintencionada, convierte a los inmigrantes en un problema social cuando en realidad su integración es importante para el desarrollo económico y demográfico. Las ideas preconcebidas existen y por ello la Asociación Andalucía Acoge ha iniciado una campaña denominada Stop Rumores, con la que pretende desmontar los falsos mitos que circulan sobre los inmigrantes. Los rumanos son delincuentes, los chinos no pagan impuestos, los subsaharianos colapsan los hospitales, los latinoamericanos abusan de los servicios sociales y los marroquíes nos quitan el trabajo. En apenas cinco segundos hemos enunciado cinco mentiras que pasan por ciertas y que corren de boca en boca como si fueran verdad. El bulo, adobado con una buena dosis de prejuicios y repetido hasta la saciedad, cobra así apariencia de verosimilitud, especialmente ahora que la crisis arrecia. Las ideas equivocadas sobre la inmigración en España son múltiples, pero todas surgen de una percepción errónea sobre el número real de inmigrantes que viven en nuestro país. Es una idea comúnmente aceptada que el 20% de la población es inmigrante, cuando en realidad solo cinco de cada cien ciudadanos proceden del extranjero. Sin embargo, la percepción de avalancha persiste y a partir de ahí el resto de prejuicios cae en cascada. Si son demasiados, saturarán los servicios hospitalarios y se beneficiarán de una atención médica que les sale gratis. Se da por hecho, pero no es cierto. Es falso que la población inmigrante colapse la sanidad. De hecho, los propios datos del Ministerio de Sanidad, informe de la Sociedad de Pediatría, dice que la población inmigrante hace un uso mucho menor del sistema sanitario del que lo hace la población autóctona. Ni genera más gasto que la población autóctona. La sanidad pública se financia entre todos vía impuestos. Luego a nadie le sale gratis, sea cual sea su procedencia. De cada cien euros que se invierten en atención médica, solo seis corresponden a la población inmigrante. Tampoco es verdad que colapsen los servicios sociales o que reciban más atención que la población autóctona. Nueve de cada diez ciudadanos que solicitan y reciben una ayuda social son españoles. Con lo cual, no se puede decir que la población inmigrante colapse los servicios sociales por ser inmigrante, en todo caso, se podrá decir que hay un número de personas inmigrantes que hacen uso de los servicios sociales porque lo necesitan por sus características socioeconómicas, no por el hecho de ser de fuera. Sobre esta y otras ideas preconcebidas ha puesto el foco la Asociación Andalucía Acoge mediante una campaña denominada Stop Rumores, con la que se pretende combatir y atajar burlos y verdades a medias que ponen en peligro la convivencia. Un rumor, malintencionado o no, corre como la pólvora y puede llevar en su seno el germen de la xenofobia. No significa que por el hecho de estar instaurado o de manejar rumores ya se actúe de manera xenófoba o de manera discriminatoria porque, vuelvo a decir, hay una parte de irracionalidad en todo ese proceso. Pero sí es cierto que si no se ponen vallas es mucho más fácil que el caldo de cultivo esté servido. En plena crisis, con una elevada tasa de paro y una precariedad laboral generalizada, no es extraño escuchar que los inmigrantes nos quitan el trabajo. Pero eso no ocurre y así lo afirma el propio Ministerio de Empleo. Solo uno de cada diez trabajadores en activo es inmigrante y del total de desempleados que cobran el paro, solo el 8% es extranjero. Objetivamente, España necesita de la inmigración, tanto a nivel laboral como a nivel de sociedad. Es decir, la pirámide poblacional es un país envejecido si no fuera por el aporte que hace la inmigración y eso supone que hace falta mano de obra para poder mantener a esa población más envejecida. Andalucía Acoge ha decidido tomar la iniciativa creando la figura del agente antirrumor. Su tarea consistirá en neutralizar el bulo con información eficaz, interactuando y dialogando con quienes hayan interiorizado una idea equivocada sobre la población inmigrante. ¿Qué te pedimos por tanto? Aquí os pedimos hoy que os convirtáis en un agente antirrumor. 300 personas participan ya en la campaña diseñada por Andalucía Acoge. Están en periodo de formación y proceden de todos los ámbitos. Sean autóctonos o inmigrantes, a todos les une una decidida voluntad de fomentar la convivencia. ¿A qué os compromete? Es simplemente tener una actitud activa para combatir cualquier rumor sobre la inmigración allá donde os desenvolváis habitualmente. Hay que ver, hay que ver la hora que es, que llevamos aquí dos horas esperando matar al médico. ¿Usted ha visto cómo todo está lleno de inmigrantes? Mira, hay una hora hasta con un turbante. El centro de salud, un banco del parque, la oficina o el mercado. Cualquier escenario cotidiano es susceptible de convertirse en el ámbito de actuación del agente antirrumor. Las personas tienen derecho a la sanidad, están atendidos porque tienen que estar atendidos, no porque ellos quieran venir aquí. Aquí vienen a trabajar, ellos tienen trabajo, ellos pagan el IVA, ellos pagan impuestos, ellos pagan todo y al final tienen también que tener sus prestaciones. Lo más importante del agente antirrumor es que ayude a los demás a pensar, porque desactivar algo que tiene que ver con las emociones, podéis imaginaros lo difícil que es. Especialmente difícil cuando se ha sufrido en carne propia el zarpazo de un comentario injusto u ofensivo. A todas las chicas de color, negra en particular, dicen que son, a ver, dicen que somos prostitutas, que anteriormente era un rumor que se ha vuelto un estereotipo. Yo, por ejemplo, he vivido varias situaciones de este tipo que se me han acercado de varias personas y lo primero que me han preguntado, ¿cuánto cobraba, por ejemplo? Yo soy colombiana y entonces lo que yo me, lo con lo que yo me he enfrentado aquí, que es el rumor de que el colombiano trae aquí a España las cocas. El estereotipo es condición esencial para que un rumor surja y se extienda. La idea preconcebida que de la inmigración se tiene determina una posición ideológica previa y escasamente razonada que desemboca irremisiblemente en el rechazo a lo diferente. Si yo tengo un piso, si hay un inmigrante que viene a pedirme que le alquile, la idea que yo tenga del inmigrante va a condicionar eso. Porque si yo pienso que el inmigrante me va a ensuciar el piso, me lo va a romper y encima no me va a pagar, rechazo, hostilidad. El siguiente paso será, ¿qué hago? ¿Lo alquilo? ¿No lo alquilo? Por supuesto, no se lo voy a alquilar. Así que tenemos lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. Así funciona el tema del estereotipo y el prejuicio. En plena crisis, el prejuicio, azuzado por el miedo y la incertidumbre económica, se agudiza. Los prejuicios y los estereotipos siempre han existido, pero es cierto que una parte del componente del rumor es el miedo. Sin duda, en los momentos de crisis, esos estereotipos afloran de manera mucho más beligerante que en qué momento donde se está mejor. Justamente, la diferencia entre rumor y cotilleo tiene que ver con la implicación social. Porque el rumor sigue leyes. La ley de la asimilación lo que dice es que los rumores se transmiten en función de tus ideas, de tus creencias, de tus valores. Y ahí, en esas ideas, creencias y valores, es donde se conectan los prejuicios. Los estereotipos y las ideas preconcebidas robustecen la cadena de rumores, pero son los eslabones de esa cadena, es decir, personas que captan y reproducen un bulo los que dan continuidad al proceso. Trinidad Núñez, profesora de psicología social, incluye un nuevo e interesante factor, la vanidad. A los que expanden un rumor les seduce la sensación de manejar información privilegiada y aparentemente confidencial. Cuando tú dices, te voy a contar una cosa, no se lo vayas a decir a nadie, pero te voy a contar una cosa, la siguiente persona de la lista que no se lo va a contar a nadie, ¿cómo no? Te voy a contar una cosa, por Dios, me lo han dicho, pero no se lo digas a nadie. Te hace sentirte bien, te hace sentirte dentro de un grupo, te hace sentirte elegido, claro, ese es el problema. Blaine, gato gruñón, 13 millones de Blaine, niño a la salida del dentista, me gusta, retuit, favorito, Wendy Sulca, cerveza, cerveza. El rumor, sin embargo, ha roto los límites que hasta hace pocos años imponía el tradicional boca a boca. Internet y las redes sociales han multiplicado exponencialmente los conceptos de micrófono y altavoz. Un bulo circula ahora a velocidad de vértigo. Sobre todo redes sociales y sobre todo de WhatsApp. En WhatsApp circulan este tipo de rumores, este tipo de informaciones que acaban calando en los individuos. Contra esto solo se pueden hacer dos cosas. Una, ser beligerante, que cuando uno reciba en su red social un determinado concepto sea capaz de decir, oye, no, esto es injusto, es decir, ser capaz de dar el paso. Eso es algo que tenemos que enseñar, por ejemplo, a nuestros niños y niñas en la escuela, porque es la realidad que viven. Y en segundo lugar, y no menos importante, no darle pábulo. Un rumor puede ser teledirigido, incluso desde los poderes públicos y las instituciones, o surgir simultáneamente en varios frentes, pero su expansión sigue una pauta. Vamos a hacer un juego para ver cómo funciona el rumor. En este experimento comprobaremos que un mensaje cierto y contrastado con el que se inicia la cadena colisionará muy pronto con la intoxicación informativa y los prejuicios, hasta queda reducido a un estereotipo simple y aparentemente veraz. Los chinos no pagaban impuestos. ¿A ti qué te ha llegado? A mí, que los chinos no pagaban impuestos, pero claro, la información ha sido que yo he estado, los chinos no pagaban impuestos, y a los chinos no pagaban impuestos. Ah, lo mismo, lo mismo. Hemos volteado, hemos considerado que era lo mismo y hemos volteado lo mismo. Bien, pues el mensaje que tenía que ir de este lado a este lado es el siguiente. El empresario chino no paga el impuesto de actividades económicas durante los dos primeros años del inicio de su negocio, al igual que el resto de los empresarios sin importar su origen. ¿Dónde ha cambiado el mensaje? En medio del camino. ¿En medio del camino? La tarea es larga y prolija. No se trata solo de reconducir la información descabellada que circula como cierta y de neutralizar la intoxicación. La desinformación es otra dura batalla que hay que acometer. Sobre todo los más jóvenes, su único nivel de información pasa por su teléfono móvil, principalmente, y eso es algo que tenemos que asumir, nos guste o no. Por lo tanto, se puede elevar a categoría de verdad, algo que es absolutamente mentira. Macarena, Tamara, ¿podéis poneros ahí como si estuvierais en una sala de espera de un centro médico? Los agentes antirumor, que a día de hoy están en periodo de formación, son conscientes de la dificultad que implica cambiar una tendencia social muy arraigada, aunque no cejan en su empeño. Yo creo que los tiempos que corren no es difícil, pero sí es verdad que es muy importante que nos formemos, que sepamos bien lo que transmitimos, aunque no caigamos en el error del sermón, pero sí es verdad que tenemos que hablar con conocimiento de causa. Cuando una persona maneja lo que está diciendo, es capaz de convencer a que tiene delante. Mira, hay moros, hay negros, los panchitos, los indios. ¿Y cómo eran vistos vosotros los inmigrantes por los alemanes? ¿Cómo se sentían tratados por ellos? Hombre, pues sí, imagínate, estábamos como peces fuera del agua, estábamos fatal. Pero oye, en un momento, ¿eh? No confundas, que yo allí iba a trabajar y no iba a robar. ¿Y tú crees que estas personas a las que antes te has dirigido de esa manera han dejado a sus familias? ¿Han dado la valentía de cruzar el charco, como decimos? ¿Tú no crees que ellos también vienen a trabajar? Yo creo que, si en realidad, cada uno tiene que buscarse la vida. El agente antirumor debe manejar información útil y dosificarla adecuadamente, pero también debe controlar sus propias emociones. Frente a una actitud xenófoba, templanza, aunque no siempre resulte sencillo mantener la calma. Particularmente creo que la frase más racista que dice una persona es, yo no soy racista, pero, porque lo que viene después del pero siempre es racista. Y me cuesta trabajar, no te has dado cuenta que lo que estás diciendo es racista. Y al final no estoy llamando racista. O sea, que a mí, quizás, la emoción es lo que más me cuesta reprimir. Yo tengo alguna experiencia, porque estoy casado con una mujer africana y ha habido veces que he ido a alquilar un piso y cuando me veían a mí me dicen, ay, estupendo, venga, mañana mismo y no sé qué. Y luego venía al día siguiente con mi mujer y decía, ay, no, no, mira, lo hemos alquilado ya, perdona, pero no, no puede ser y tal. Entonces, claro, eres tú el objeto del racismo. Entonces, claro, pues es bastante más difícil reprimirte y encima darle una charla controlada y serena y decirle, mire usted, es que tal, es que cual, a ver, pues como tú dices, mira, eres una racista y te vas dando un portazo. Somos una suma de razones y emociones. Reconducir unas y otras no se antoja fácil, pero no es imposible. Sí es posible, aunque se necesita tiempo. Igual que sí sería posible desactivar prejuicios, aunque se necesita mucho tiempo, muchísimo, pero estamos hablando de invertir incluso años. Que haya agentes antirrumor me parece un punto interesante, sobre todo porque lo que consiguen es hacernos pensar qué está pasando. Andalucía coge, como institución preocupada por ello, está haciendo lo que tiene que hacer, que es ser crítico y ponerse a trabajar. Y, por lo tanto, en la sociedad de hoy, en la sociedad de Internet, hay que dar el paso adelante. Es posible, es necesario y creemos realmente que es el futuro para que realmente en España se pueda convivir de manera justa. No hemos limitado a ser agentes pasivos de nuestra convivencia cuando somos anteactivos de esa convivencia. Con lo cual, debemos dejar esa zona de confort que nos empuja a no pensar y empezar a pensar. Y el pensamiento es lenguaje. Así que deberíamos acostumbrarnos a expresarlo con rigor y sin generalizaciones. No hay colectivos absolutamente puros ni completamente mediocres. Naturalmente, habrá rumanos que delincan, chinos que defrauden hacienda o marroquíes sin escrupulos sociales. Habrá de todo. Pero si lo pensamos con calma, podremos decir exactamente lo mismo de nosotros mismos, los españoles. Nuestra Constitución también nos trajo una ley penitenciaria que sobre el papel tiene como objetivo primordial la reinserción social de los presos, algo que no siempre puede cumplirse. Aunque las cifras flutúan mucho, en España hay en torno a los 57.000 reclusos, 15.000 en Andalucía. No todos tienen la oportunidad de beneficiarse de medidas como el tercer grado porque no tienen hogares a los que acudir ni familias a las que visitar cuando consiguen los permisos. Desde el siglo XII, una orden religiosa, la Orden Trinitaria, se encarga de atender a estas personas desamparadas. Ya lo hizo con el mismísimo Miguel de Cervantes tras la Batalla de Lepanto. A través de la Fundación Prolibertas, que tiene cuatro casas de acogida en nuestra comunidad, ayudan a los internos a reinsertarse. Una de esas casas está en Algeciras y allí ha estado un equipo de los reporteros. Las cárceles están fuera de las ciudades y el capellán, juntamente con todo el voluntariado de Pastoral Penitenciaria, vamos allá, a estar con ellos, a hacernos presentes en sus vidas, a generar en ellos un poco de expectativa, de confianza, de ayudarles para que crean en ellos mismos. Hay una asociación de personas de ellos, van allí a la prisión, y usted quiere intentar salir por la Prolibertad, pues ellos ya le toman los datos, ellos arreglan ya el tema. Ellos ya le dan el sí, pues ya usted, cuando le llegue la hora, sabe, le permiso. Llevo toda mi vida casi impreso, como acá hay que decir, toda mi vida. Entré una vez en el año 78, me tiré X tiempo, después otra vez en el 81 entré otra vez, en fin, que antiguamente cogía las leyes, te expulsaban del territorio español, como soy marroquí, y eso era un antecedente más, como aquel que dice. O sea que la mayoría de todos mis antecedentes ha sido desobediencia a la autoridad. Los demás, contra la salud pública, y dos o tres peleillas, punto. Yo llevo en Málaga 20 años ya, nacido en Ciudad de Rodrigo y criado en Salamanca. De Suiza vine a pasarme unos días a Torremolino, cuando aquel apogé, y ahí pues ya cambió mi vida. Ya empecé a engorilarme con los boquerones, como dicen aquí, y listo, hasta que miran de pared. Yo vendo lotería, y primitiva. Yo tengo un carnet de vendedor, tengo mi clientela, que todo loco preguntando por mí en Fogirola, con los mejores restaurantes, voy a uno su billeta, a otro, tal. Y yo gracias a Dios, yo ganaba 50, 80 euros todos los días a las 5 de la tarde. Yo me encontré con un moro y me... me crió y listo. Fuimos a Tarifa y ahí caí. Pongo el pasaporte así y me dice, pase usted a este lado. Bien trajeado. Nadie. Con cuatro kilos y medio aquí. Pase usted a aquel lavado. Ya me lo decía a los guardias, llevarlo a otro, que ya está pagado. Y déjame suelto. Me detuvieron, estaba yo en una casa de acogida. Fueron allí en busca mía, por una llamada de teléfono, con una persona que la habían cogido con cocaína. Entonces me metieron a mí también por medio, por hablar por teléfono con él, porque me estaba ofreciendo un viaje. Y le dije que no, que yo no hacía viaje ninguno. Y me han puesto también que soy como ellos. Yo entré en prisión por cinco meses de embarazo. Llevo casi 12 años en España. Ha estado trabajando entre una ONG de Barcelona, Médicos del Mundo, como agente de salud. Ayudaba a personas, descapacitaba. Trabajamos con personas para ayudarlo a salir de la droga. Conocié a un amigo que estaba con él, un chico marroquí. Y me propone que se vaya con él de vacaciones a Marruecos. Y cuando pasé por el escáner, en el bolso mío se encontró un paquete de un kilo de cocaína. Y ahí dentro del juzgado me ha dicho que no me conoce de nada, que no sepa nada, que no me ha visto nunca en su vida. Y la jueza, como a mí me ha encontrado la droga, fue condenada a siete años y medio de prisión. Era salido libre. Y esa es la historia por la que he llegado a la cárcel. Esto es una casa mixta, donde acogemos a hombres y mujeres. Y el perfil de ellos, tanto de los delitos como de la tipología de la persona, es muy variado. Esto acoge a todos aquellos que en el segundo grado pueden salir y la prisión les puede conceder los permisos penitenciarios, que son beneficios, pero que debido a que o no tienen familia, o bien la familia está rota, o bien son extranjeros, entonces no podrían progresar en el camino de la reinserción si alguien no les acoge. En realidad, nadie se fiaría de una persona extranjera, porque esa persona extranjera puede coger su camino e irse. Sin embargo, esta persona la acoge, le da su hogar, le da su comida, le da, en fin. Una persona en tercer grado, que tenía que estar en su casa en tercer grado, como no tiene casa donde puede estar, pues estos señores la acogen en tercer grado. Es que de lo contrario, habría mucha gente sin salir, mucha gente, que está luchando por salir las criaturas. Me propusieron hacer un curso de cocina y me decidió hacerlo para tener un título más, para un día que salgo. Me falta muy poco de la condena, un año y medio. Cuando yo he venido aquí, me recibieron con mucho cariño, me encontraba muy alegre, después de tres años y medio de condena, que no ha salido en la calle nunca, no ha tenido contacto con la gente de la calle. Ya solamente el hecho de privación de libertad, eso en la sociedad, la gente que está en la calle no sabe lo que eso significa. Y se creen que en la cárcel estás mejor que en la calle. Nadie sabe lo que significa haber perdido la libertad, el contacto y el encuentro con los suyos. El haber perdido algo tan sagrado para la persona como es el no ser capaz de actuar en libertad. E incluso de no haber tenido oportunidades para haber mejorado su vida cuando estaba en la calle. Y no se sabe de las lágrimas, del sufrimiento, de las noches de insomnio, de las noches en vela que tienen que pasar los presos cuando están encerrados en sus celdas, en sus chabolos. Y eso la gente lo desconoce. Son dos camitas, tiene su ducha adentro de la misma habitación. Después que se duerme bien, estamos aquí, nos podemos levantar por la mañana a las ocho o así, a las nueve desayunar. Después del desayuno hacemos nuestras tareas. Y nos podemos ir, si no tenemos una escasez, nos podemos ir a dar una vuelta por las que tenemos niños. Aquí nos tiene controlado, pero no nos tiene como en prisión. Nos tratan como si fuéramos de la familia. Y bien todo el mundo, sin ponerme mala cara, agradecidos conmigo. ¿Que hay que encender una vela? Pues prefiero quitármelo. De beberlo en el baile, haciendo mis velitas, mi madre, mi clienta que tengo. Tengo mi obsesión de la Virgen del Carmen y yo estoy deseando que abra la iglesia para ir y encender la ristre de esa vela. Un día pues veré a mi familia, otro día tendré que ir a la comisaría a sellar, en fin. Otra cosa no puedo hacer, dar unas vuertecitas, tomarme un cafelito aquí, un cafelito allí, en fin. Y aquí me he llevado diez meses. La verdad que me ha ayudado mucho esta casa. Me han querido mucho, me han dado mucho cariño, la verdad que sí, y me han ayudado a cambiar. Pensar en esa forma de vivir, no pensar en el día nada más. Pensar también en el día de mañana, saber ahorrar, saber conservar las cosas. Precisamente nuestra labor es porque creemos en ellos como personas y porque creemos que tienen posibilidades y les ofrecemos aquello que algunos de ellos o muchos de ellos nunca las tuvieron esa oportunidad. Bien sea la familia, bien sea en los estudios, bien sea en la sociedad, no tuvieron oportunidades. Y aquí nosotros se las ofrecemos precisamente para poderles integrar en la sociedad y que en la sociedad sean personas normales. Los niños van para arriba y están viendo lo que hay. Mi padre es en la cárcel, toda la vida sube en la cárcel, entonces ¿qué piensan los niños? Lo más malo. Tengo a mi madre que es ya mayorcita, que ya no quiero que me vea más en esta situación. Mi mujer ya en realidad que está cansada, porque es la verdad, está cansadita la pobre. Lleva toda su vida en las puertas de las cárceles. La familia no sabe ni siquiera que está en la cárcel, no sabe. Lo único que lo sé soy yo. Tengo una compañera que ha sido muy buena conmigo, me ha ayudado mucho. Siempre ha estado encima mía, nada más. Una bella persona. Eso merece todo. Es así, mejor que mi familia que todo. Sabemos con qué material estamos trabajando. Sabemos que muchos de los que vienen, de los que entran en prisión, sus niveles, digamos, psicológicos, afectivos, humanos, de valores, de formas, de cultura, son muy bajos. Esta es la realidad. ¿Que se consigue? Claro que sí. Hay algunos que fracasan. Hay algunos que, por desgracia, no aguantan seguir el camino, que a veces se ha sacrificado, y quieren volver a la vida anterior. Pero hay otros muchos, hay un porcentaje muy bueno, y nos sentimos muy satisfechos, de gente que realmente aprovecha la oportunidad que están teniendo. Ah, me da más fatiga que antes. De salir y diga, ¿dónde estás? ¿Por qué has estado preso? Y ya está. No he matado, no he robado a nadie, que es lo principal. No soy ningún santo, porque he tenido momentos buenos, me he visto abajo, me he visto arriba, me he visto con dinero, me he visto sin dinero, pero gracias a Dios yo he ido manteniéndome. La vida de la cárcel es un mundo en miniatura, pequeñito. Yo ya no lo soportaría, la verdad. Un 54 años ya que tengo, y la verdad, no es la cárcel que le estropea, no. Lo que estropea es la humedad, en fin. Lo que hay dentro de la cárcel, las personas, no digamos que son animales ni nada, son personas como nosotros, pero son personas que han vivido una mala vida también, que tienen mala vida, que no están ahí por santo. O sea que ahí está todo por algo, no hay un tío que me haya pasado una vida de una de las otras, ahí están por algo. Entonces con esas personas tiene que convivir usted diariamente. Y hoy delincuente no es el que comete un robo, el que hace un homicidio, delincuente también son aquellos que están explotando a los más necesitados. Aquellos que están llevándose el dinero injustamente que les pertenece a los más pobres. Y esto es lo que nos debe hacer cambiar de mentalidad y de criterio a todos los que estamos en libertad. Que el que está en la cárcel no es un delincuente, es una persona, circunstancialmente está en la cárcel. Podemos estar cualquiera de nosotros, pero que merecen un respeto, merecen que se les ayude para que cuando salgan a la sociedad no vuelvan peor de como entraron. Yo termino mi condena, yo terminé el día 21 de agosto. Estoy viviendo por mi cuenta, pagando un alquiler y la verdad me gustaría eso. Yo lo único que me gustaría es poder conseguir un trabajo y tener a mi niño conmigo, que no me lo quiten porque tengo tres niños, pero lo único que tengo conmigo viviendo es este. Y la verdad no quisiera que me lo, de pasado ya veis por lo mismo, que me lo quitaran. Y quiero luchar y estoy luchando y voy a hacer lo posible, pero tenga mi niño conmigo. Que he estado yo muy a gusto. Y me he sentido muy querida como nunca, la verdad. Estoy loco por salir hoy y mañana irme a la administración y emplearme, si tengo 2.000 euros, de comprar mi lotería y manejarlo como estaba antes. Y se acabó todo. Era mi orgullo. Mira, aquí tengo un bonoloto que todavía no he mirado. Ya que si ahora saliera y tuviera... Esto sí, esto me encanta. Mi ilusión. Me ha costado mucho salir delante. Nadie no es perfecto. Fue un error de mi vida que me perdió todo. Pero siguiendo, luchando, ha conseguido otra vez más fuerza, más preparada, más con muchas oportunidades para el futuro. Mi vida ha sido un calvario, pero grande. Pero gracias a Dios todo se pasa. Ya está todo pagado. Ya no tengo más delitos. Salgo, salgo un par con la justicia. Y a ver qué futuro me espera ahora. Yo ya lo que estoy pensando es en retirarme ya, una retirada a tiempo, es una victoria. Terrenito que tengo ahí en Marruecos. Yo, labrarlo, hacer unos cuantos animales y a vivir mi futuro yo con mi madrecita, con mis hijos, con mi mujer. Acabó. Ese es el futuro que yo tengo en pensado. Lo demás ya viene solo. Como solemos decir que se acabarán las cárceles en la utopía del reino de los cielos. Pero mientras estemos en este mundo y en esta sociedad y en cualquier sociedad, las cárceles siempre existirán por desgracia. Lo que habrá que trabajar es para que precisamente las cárceles, los centros penitenciarios, solamente lo único que se le prive a la persona que ha sido condenada, se le prive de libertad, de ningún otro derecho. Que nunca se llegue a pisotear la dignidad de las personas que están encarceladas. Interesante reflexión en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos que celebraremos el próximo miércoles. Así terminamos nueva cita con los reporteros el sábado que viene. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!